Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú, Señor, eres mi fuerza, yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios. La roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Salmo 18 Oremos al Señor Bendito Padre, bendito Dios Gracias porque me has permitido ver un día más brillar la luz del sol. Gracias por este nuevo amanecer junto a los seres que amo. Solo tú, mi Dios, eres digno de alabanzas. Gracias porque tu voluntad es grande. Porque por tu voluntad todo lo que existe ha sido creado por amor. Gracias por nuestra vida. Seas por siempre bendito y alabado. Dios de amor Porque todo lo has hecho bueno. Has derramado tu amor en el corazón de todos los hombres. Has derramado tu amor en todo lo creado. Gracias, Padre Dios Porque me has dado forma. He sido moldeado por ti con amor y por amor. Mi corazón rebosa de alegría y gratitud. Deseo poder agradarte, Señor. Porque has puesto en mí la capacidad de amar. Has puesto en mi corazón, Señor, tu verdad. Y deseo ser amado por ti y por los míos. Padre Dios Creo que vives Creo que me amas Creo firmemente que estás renovando mi interior Y derramas tu gracia para que viva con tranquilidad Dios de mi corazón. Dios de mi corazón Ven, ven a hacer grandes maravillas en mi vida. Por la esperanza que me das Aguardo tus promesas de paz y felicidad Porque confío Que tú eres ese escudo que me rodea Porque tú, Señor, actúas en mi favor En este nuevo día, Señor, te doy gracias Por este nuevo reto Te doy gracias porque conoces tú, Señor, mis planes y mis proyectos Contigo nada temo Porque tú vas conmigo Y me proteges de todo mal y peligro Confío, Padre, en que tú me libras de los hombres malvados Padre bueno y eterno Protege a los que has puesto a mi lado Para que siempre actúen con sabiduría y puedan agradarte Sean siempre impulsados por la fuerza de tu amor Padre Dios, en el nombre de Jesús, te ruego Derrama en nuestros corazones tu santo espíritu Que has enviado como nuestro defensor A lo largo de nuestros días aquí en la tierra Pongo en tus manos a mi familia Sana las heridas del pasado Que no nos permiten avanzar Y derrama todo tu amor sobre nosotros Para que enfrentemos los retos de la vida Unidos con paciencia Con amor Con comprensión Con prudencia Y plenos de tu fortaleza Perdóname, Señor Porque a veces Me ha faltado amor Para responder a tu llamado a la vida Me ha faltado amor, Señor Para con mis semejantes Me ha faltado amor, Señor Para entregarte a ti Ese amor que me pides No he valorado lo que has puesto en mi vida Me he quejado Queriendo obtener más Y más de lo que generosamente me has dado Mi vida, Dios Señor mío, está en tus manos Te entrego mis fuerzas para que las renueves Para poder enfrentar cada cosa con ánimo y valentía Señor Dios Por el amor que has derramado en mi corazón Por la entrega de tu Hijo amado por nuestro perdón Guardo tus palabras en lo más íntimo de mi corazón Y las convierto por tu gracia en norma de mi vida Para que en todos los lugares donde estoy Cada día Reinen la paz y el amor Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús Te ruego A que con mis palabras y mis acciones Pueda predicar tu Evangelio Hazme, Señor, fuerte Porque junto a ti, Señor, encuentro el valor Para enfrentar los retos de este día A ti los encomiendo Porque tú todo lo puedes Y confío en ese inmenso amor con que me amas Y te entrego a los míos, mi Dios Te entrego sus planes Te entrego sus vidas y sus almas Ven, Padre de la eterna gloria A defendernos en nuestros caminos Ilumínalos Para que nuestro pie no tropiece en piedra Condúcenos, Señor, por verdes pastos y aguas frescas Ven a vivir y a reinar en nuestros corazones por siempre Para darte gloria con nuestras acciones Con nuestros pensamientos Con nuestras palabras Padre Dios de la eterna gloria Seas por siempre bendito y alabado Guíame hoy, Señor Que mis palabras sean como las de Jesús Que mis acciones imiten las acciones de Cristo Quiero, Señor, honrarte Quiero glorificar tu nombre Quiero poder agradarte Ayúdame tú Toma mi mano Y guía mis pasos Hoy, Señor, me encomiendo a ti Y te suplico Acompáñame Y dame la paciencia Y dame la tolerancia Dame la sabiduría Y sobre mí y sobre los míos, Señor Derrama tu amor Y tus santas bendiciones Que recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a ti, Señor Gracias, Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona, Señor, nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia Gloria al Padre, el Señor El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te alabamos, oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste el mundo Y me gozo de alegría plena En mi corazón y en mi vida Por tu gloriosa resurrección Te doy gracias Te bendigo Glorifico tu santo nombre Y me refugio en tus promesas Que me devuelven la esperanza Gracias por tu amor Y por estos momentos de oración contigo En que mi corazón se une al tuyo Y me lleno de tu poder Me lleno de tu fuerza Y cada día Con absoluta confianza Podré repetir Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce e inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma mía Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén 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 Gracias.